El cadáver de un hombre maniatado con múltiples golpes en su cuerpo fue localizado al interior de una vivienda abandonada de la colonia Las Liebres en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Fue a través de un reporte realizado a la línea de emergencia 911 en el que se indicaba a las autoridades sobre el inquietante hallazgo. En cuestión de minutos, uniformados arribaron hasta el cruce de las calles Paseo de los Alces y Paseo de los Mapaches, en donde corroboraron lo antes mencionado por el reportante. Al interior de una vivienda abandonada, en una de las habitaciones yacía el cuerpo sin signos vitales de un hombre de entre 35 a 40 años de edad, con las manos atadas por la espalda y la cara cubierta con una playera. Serían los servicios médicos quienes, a manera de protocolo, acudieron hasta la vivienda en obra negra para corroborar el deceso. La escena criminal quedó debidamente acordonada y resguardada por elementos de la policía municipal, así como agentes de la Guardia Nacional. Mientras tanto, agentes ministeriales realizaban las investigaciones correspondientes y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajaba con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia que marca la ley. Reporto, Fernando Núñez.